de bravo.com Esto es lo que se hace por aquí Sostengo la cordura, mantengo el tipo Miento al trapo, por tonterías a días sonrío Mi locura, paradójica, no seas quejica No hay tantos problemas que no tienen cura Yo me dopo, pa' conseguir más calidad No, pa' conseguir estar mejor Y escucho desde dentro como choca Volvemos atrás, para hacer daño a sepultura Cosas raras que pa' hablar tengas que abandonar la lógica De esto me ocupo yo, si no tengo a los míos Status quo, en mi que, oyendo necro No existe censura en este mundo cutre Aucando y crece el odio en mi persona Y así cojo el micro Me doy un paseo por la imaginación Partiendo el canon, poniendo el cañón frío En tu nuca, la biblioteca, de estilos y altercados Subo al K2, de dos marcados En tu espalda, volviendo a hacer el cabrón Nunca me lucro, pero tampoco pierdo pasta Prospero cada año, soy el foco que te alumbra Desgasta, como los problemas Si van de 10 en 10 Aquí tienes un hombro, un recurso, siembra Tu descanso en mi guerra interior Me ayudaste a recuperar la ilusión Gracias, peripecias a tu costa A veces puestas, y es puesta arriba Súmale lima, dale privaste joven Y se descontrola Generación necia Piensan en valores y se olvidan de la vida en sí Luego así les va Negocia, hacia un futuro digno No contra el muro asignan nuevos roles Y por fin podrás escapar de lo que te agobia A desprecio, analizo y luego hablo Me crezco en grandes oportunidades Así que no me las des Otro alcanzo Decí tiro de pueblo De porro, no de piti Y warry punk, así te venzo Esto es lo que se hace por aquí Tenemos tablas Tú que hablas y eres un novato Superando retos Jugando al día a día Tú no tienes la que hacer Si sigues como un maniquí Esto es lo que se hace por aquí Tenemos tablas Tú que hablas y eres un novato Superando retos Jugando al día a día Tú no tienes la que hacer Si sigues como un maniquí Hoy para reencontrarme Con mi alma estaba lejos Hoy andando con frío en los ojos Lágrimas de piedra Respiro, supervivencia Ataco hasta que sufra Clevencia, no habla perdón Mi voz de un aire crujo Nunca me relajo ¿En qué? Y una risa entre Correga gente Edimito fantasía Por un precio bódico Yo si hablo me explico Sé vivir el día a día Te la juegas Yo no exijo porcentaje Hoy me oigo melódico Hoy navega a mí Vente en este vid Yo solo fluyo y sueno crudo Antónitos se quedan cuando saco la voz Soy como un pez En este agua calida Sin lujos Yeah Explícame lo que dicen del mundo Dime quién tiene el mando Quien la red Yo muero y caigo preso En este ángulo obtuso Me mantengo Yo me viviendo en todo Me pongo textos Odiando a la arpía Estrés Y salgo de la cruz Buenas tácticas Vengo con mis primos Soñando todavía Entre metáforas Tú con tus ojos perforas Mi conciencia Y saben sacar de mí Una sonrisa Y también diez dos Te dejo Con dos palabras mágicas Viviendo tétrico Pegando a la pared Salvando el culo Sacando ebros De la nada Es lo que queda Es capo De la oscuridad La soledad Estar acompañado Una sobrepabletita Invisible Imborrable a la vez Pa' nosotros Miran nuestros rostros Lugubres Te echaré un cable Cuando el agua Te llegue el cuello Ahogas de mis brazos Que no me iré de tu lado No lloré aunque esté muy negro Duro como un roble No importa de qué hable Si no con quién la confianza Giro como peonza Avanza mi escuadrón por tierra Susurra el dolor en mis oídos Y ahora sí concluyo Esto es lo que se hace por aquí Tenemos tablas Tú que hablas Eres un novato Superando retos Jugando al día a día Tú no tienes nada que hacer Si sigues como un maniquí Esto es lo que se hace por aquí Tenemos tablas Tú que hablas Eres un novato Superando retos Jugando al día a día Tú no tienes nada que hacer Si sigues como un maniquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!